¡Suscríbete al canal! 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 también ya por aquí en el chamacón agarró una está enterrada a ver la cara de felicidad de mi amigo ahora se la convierte en una corcholata adentro del agujero no lo agarra no está haciendo interferencia más bien tampoco el mío ya me he preocupado a ver la profundidad la saqué el banque si la detecta pero muy leve no tampoco uy mira a ver déjame que estoy cancelando yo el ruido de los aparatos a ver si con eso a ver voy a ver no no pero brincon soto totota la marca me daba 40 al tope del banque trece catorce quince doce cuarenta y siete no no nada imagínate cuántos pies se han ido a ver ya sácala agarra agarra amigo ya la sacamos ya la vimos ya la grabamos la volví a encargar al juego para que desfasada para nosotros chico con el chico intercarente no con la ya la apague ahí está ya la agarró modo campo en playa no lo agarra modo campo yo lo traía en modo playa ahorita también mío ya lo puse en modo en modo moneda yo lo traigo en modo joyería yo lo traigo en modo joyería y traigo toda la potencia y traigo el agrón vía abajo lo traigo abierto y aparte lo traigo abajo o sea pero la enterraron de nuevo o qué no estaba puesto ahí abajo de la piedra ya la vendraste seguro ya es para mí y no más que chulada un real puede ser un real mira no más que chulada amigo qué barbaridad a ver sigan diciendo que sea calambres mi amigo sí está pesada amigo está chula la desgraciada ve nomás qué va amigo felicidades qué bárbaros qué va ahora sí ya vemos tacos refrescos cervezas y cariños no manches me preguntaba ¿y dónde los traías? tenía que vinieron moscuelos otra vez vamos a darle amigo a ver que sale la de nosotros tono muy bajo 1215 pero es una moneda con el puro pie con el puro pie amigos está toda la interferencia de los detectores ahora todos queremos una macuca de 2 reales estamos aquí con el chamacón Un 50 centavos Bueno amigos, nuestra primera moneda Ya vieron la fotito ustedes Así que vamos a darle al pasito Vamos a discriminar poquito Vamos a darle la opción al detector De que cancele los ruidos De los demás detectores A ver si nos funciona Y le seguimos aquí Marquita muy baja La agarra muy apenas 13-20 A ver déjenme le cambio el modo profundidad A ver si hace algún gesto diferente el detector No, no creo que es lo mismo Supuestamente no debe de prender El pointer Digo, no debe de pitar No, entonces Algo anda mal Algo anda mal amigos Pero bueno, vamos a ver de todos modos que es Puede ser basurita Pero ya ahorita por la zona Ya la verdad Hay que sacar todo Hay que sacar todo Todo amigos Todo A ver amigos No, será Será lo que estoy pensando amigos Será lo que estoy pensando amigos A ver Me estoy emocionando Pero quitaba muy abajo Pero acuérdense Que de repente Las piezas Así Marcan Bueno Ya no se para que saque la cámara chiquita Pero Y amigos Si es Y amigos No No es No es amigos O si es No sé No sé No sé amigos Que es esto Es un pedazo de No manchen Así no se juega con la gente Esto es un pedazo de metal Por eso pita tan abajo O que onda No se No sé No sé Parecería Pero no A ver Déjenme Decirle Al Al Bander Con su detector Pero Me pita muy abajo Y es un pedazo de metal Demasiado A ver Amigo Pásale tu detector Que es lo que Tengo dudas Ahorita A ver A ver A ver A ver A ver A ver Esa es otra marca Lo puse aquí Ya no la voy a encontrar Ya no la encontré Esa es la que yo estuve agarrando Con el detector O la puse acá No verdad Esa es una cocholata Ya no me fijé Donde la puse Entonces a lo mejor No era eso Qué onda A ver A ver amigos Se me hace que estoy alucinando Ya Entonces no era eso Es un pedazo de piedra Yo creo Pero es que sí Sí pitaba el detector No es un pedazo de piedra No manchen amigos Está muy abajo la marca O sea De hecho no era una marca buena Nada más que vi ese pedacito Y dije No manchen Aquí una cocholata No pero este no agarra Las cocholatas La que está aquí Es cocholata Ajá Entonces más bien Está muy oxidada No es esta Mira La que agarra el detector Es esta La marca Minel 21 Ahora sí Ya la agarro Porque te hace interferencia La cocholata Es una marca baja Realmente no es buena La marca No pero Estas son Pueden ser cositas De cobre bonita Ajá Amigos Me salió una piedra En forma de macuca Y la perdí Una bala de moscete Perdí mi piedra En forma de macuca No puede ser A ver si la encuentro Dejen voy por ahí Estaba bien perrona A ver Vamos a ver Aquí esta marquita Muy brincona 1439 Ah de hecho ahí está Es un pedazo de fierro Bueno Llegamos a la zona de basura Vámonos Vamos a ver Esta marca chillona Muy chillona 1247 Demasiado arriba Para ser verdad Vamos a ver Ojalá Hagan changuitos Crucen los dedos Basura Basura amigos Ya se movió Con el detector Bueno Nada más vamos a Por curiosidad Vamos a ver Que es Y recogerlo Y llevárnoslo De una lona Una lona Vámonos Chulada de clima Amigos Nomás que ya empezó A chispear Y empezó a Empezar una carilla Ya la lluvia Y tengo una marquita No muy alta No muy No muy buena Podría decir Pero muy fijando Hace 35 Puede sorprendernos Está superficial Entonces quiero pensar Que va a pitar el pointer Sin ningún problema Espéranse Que me estoy haciendo nudos Aquí Ahora nos trajimos Dejamos descansar Al buen Luisito Al talache Luisito Nos trajimos Este Esperen Que estoy agarrando Unas ramos Aquí Porque me están Andando en la cabezota Sabiendo que no está Y se me hace Que si es una moneda Se me hace Que si es una moneda Vi algo Vi algo Es una moneda Pero va a ser actual Va a ser un Guadalupe Victoria Si pitaba muy fijo Muy fijo Efectivamente amigos Moneda ochentera Pero bueno Es otra monedita Ya llevamos dos Ahorita sale la buena amigos Nada más con que no llueva Que no llueva por favor Que no llueva Vámonos Se está nublando más amigos A ver si no nos llueve 12.28 Fijo Superficial Ahí está la moneda No la había visto Va a ser un 50 centavos Actuales Aquí se Se encuentra en esta zona Mucha moneda Actual O ochentera Finales de los 900 Porque aquí hacen Días de campo Y aquí viene gente A hacer días de campo Por eso encontramos Este tipo de monedas Pero bueno Ya llevamos tres monedas Que monedas Son monedas No me van a dejar mentir Tres moneditas Vámonos Por el hallazgo perrón Por fin Después de Yo creo que una hora Tenemos una marquita Pero está muy abajo Pero bueno Me gusta Me gusta Me gusta Por eso la estoy grabando Amigos Me gusta Escoria Ya se me había olvidado Que estábamos del lado De la escoria Amigos Escoria Vámonos Quedó de otra Más que meterme Sobre la escoria Sobre los arbustos Acabo de sacar Ahí un pedazo De la escoria A un lado De ese arbustito Y aquí me está pitando Pues No sé si es otro Terzo de escoria O no amigos La verdad Pero pues Hay que sacarlo Hay que sacarlos No hay de otra Qué complicado El terreno Y qué complicado Estar allá Con aquel lado Que no hay marcas El brazo Ya lo traigo Bien cansado Y créanme Que no es mi mediodía Bueno A lo mejor Sí No he checado La verdad A qué hora es Es Alguien vio algo Porque yo no vi nada Porque aquí está Y no puede ser Vean esto Un pedazote de escoria Ay no sé Qué es peor Si estar sacando Tanta escoria O estar sacando marcas Digo O no tener marcas No tener ninguna marca Pero bueno Vamos a irnos de aquí O bajo Me gusta Tonito bajo Es superficial Ya me crucé Para el otro lado Ya nomás escucho Por ahí hay un detector Un bankish Ahorita voy a ver Quién es Si el Está superficial Si es el Bander O el tono Híjole amigos Qué fintiadota Me dio esa piedra En forma de macuca Qué fintiadota Pensé que iba a ser Una macuca Pero bueno Así pasa Me engañó Totalmente Esa piedra Miren 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 Si es Si es una medalla Sí amigos Es una medalla Ah Qué va Qué va Es una medallita Amigos Les dije Me gustaba el tonito Nunca había sacado Una Una medalla triangular Medallita triangular Tono muy bajo Se acuerdan que sacamos aquí Hace dos capítulos Una de la Virgen de Guadalupe De plata Pitaba muy abajo No sé si esta vaya De qué material vaya a ser Pero ya sabemos Que sí Y Fuerzas Iba a decir Bueno ya Miren nomás Qué chulada Esto va a ser plata Amigos Esto va a ser plata Y no sé si es una medalla O es un arete Qué creen que sé ustedes Ya salió La de nosotros Miren nomás Qué brillo Agárralo luego Miren nada más Echamos poquita agua Así la dejamos Si ya la quieren ver La fotito Limpia Chulada Yo creo que es arete No sé Se me figura Que es un aretito Déjenme aprovechar Yo le doy un traquito Está bien maciza Bien maciza que está No sé No sé qué material puede ser Pero yo que pienso Que sí es plata Lo que me llama la atención Es que está Está doradita Pero no, no Creo que sea oro Más bien es platita Nomás Qué chulada amigos Qué chulada Tiene tierra En todos esos Esos huequitos Pero Pero imagínense Ya limpiecita Le pasamos el cepillo De plástico Le tumbamos Toda la tierrita Que trae en esos orificios Y mira nada más Qué chulada Yo creo que va a ser Un arete Arete de platita Bueno Ya están viendo Ustedes la fotito Limpio El hallazgo Pero ahí está amigos No nos podíamos ir Sin Sin plata Bueno Pienso que es plata Ahorita Ahorita se la mostramos A los expertos A ver qué nos dicen Vamos a seguirle amigos No saben cuántas veces Hemos pasado por aquí Todos 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 El día de hoy Y hace días Cómo se quedan los hallazgos Las piezas Vámonos La voy a loí Vamos a ver si ya sacó algo Dejé de verlo como Como una hora y media Yo creo Una hora Hora y media Y me alejé Entonces ya no Si me gritaron Ya no escuché Por lo regular me gritan Luego luego Cuando Sacan algo perrón Pero No escuché nada Déjame preguntarle A ver si sacó Algo chido ¿Qué nada? ¿Neta? Ah que va Ya sacó Columnaria El galo Más que me fui Ya enfrente Empecé a sacar Escoria de nuevo Y dije adiós Ahorita se quiere No sé si es un arete O una medalla Columnaria pues Tú Y los demás Ya no los has visto Columnaria Por acá Como hace 100 minutos Escuché reírse El chamacón No sé si ya A lo mejor ya sacó Otra Sacó otra Más que no sé Si es arete O medalla Parece medalla Pero Está muy detalladito Como para qué No es un arete Es de plata Platita va Está bien bonito Sí Mira Contallándole Con cepillito De plástico Se le viene Despacito Porque Se pueden romper Va Romper Es de esos que le llaman ¿Cómo le llaman? Piligra No sabe que algo así ¿Qué pero que es arete? Es un arete Esto amigos Confirmado Ya salió la plata Para todos Platita Para todos hay plata Vámonos Felicidades Gracias Aún no nos vamos Para que se vean El siguiente episodio No más que chulada amigos La sacó el chamacón Ya lleva dos de plata Carolus Carolus y Macuca Lleva el chamacón Que se alte Pelado Ya ves Gabo Te dije que Pa' qué los traíamos No que sacaba Puros alambres Vámonos Vámonos Amigos 14 14 Fijo Me suena Pulta Pero la numeración Es un poquito Baja Está brincona La marca Está brinconcilla Pero bueno Igual y nos Nos sorprende Ah chulo Aquí está duro No le pasé el pointer Porque me lo marcaba Un poquitito profunda Bueno Más bien No superficial Los cer variables Vámonos Un posbé Solo Don Un golpe El Un papel El Un 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 aspects Y Un 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 qué será esto amigos un anillito apachurrado esto es una piecita porque trae aquí como como un grabadito si lo desdoblo obviamente se va a romper pero parece un anillo un anillo apachurrado amigos un anillito lástima lástima que estaba apachurrado pero bueno una piecita más amigos vámonos bueno amigos pues ya vieron todos plateados todos plateados ya el gabo lleva columnaria el bueno ferdi no sé qué sacó el toni también el bander ya lleva dos ya llevo aretito de plata pues bien 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 le voy a dar un poquito más hacia hacia afuera de las mezquiteras ya me desesperé un poquito aquí porque porque pasas de repente por los mismos lugares pasas de repente por los mismos lugares y no tienes así como una referencia porque todo es muy similar todo es muy parecido llevas la vista abajo con el detector y de repente haces regresos y ya cuando acuerdas estás en la misma zona detectando en la misma zona que ya le habías dado entonces me quiero salir un poquitito de las mezquiteras acá hacia hacia el frente acá de este lado fue de las primeras veces que mira los puercos fue de las primeras veces que que vine a detectar que saqué botón militar entonces pues vamos vamos a ver si nos agresamos con una piececita así que vámonos puercos a ver amigos vamos a grabar esta marquita prácticamente les acabo de apagar el video anterior luego luego me salió aquí un buen tonito creo déjenme más retirar un poquito la cámara ahí vamos a limpiar con el pie esta la quise hacer desde el principio todo el procedimiento esperemos que que siga pitando esperemos que siga pitando porque la verdad pita bonito me gusta un tono muy macizo muy fuerte híjole se me hace que se movió con la tierra acá está lámina amigos lámina tapa una tapa de plata colonial vámonos un bonito tono muy bonito no le he movido con el pie entonces ya saben el truco si deja de pitar es que era basura pero aquí está muy bonito muy macizo muy fijo el ruido no brinca nada la marca tampoco no brinca nada 1234 no se mueve nadita amigos nadita se mueve la marca nadita se mueve la marca vamos a ubicarla con el pointer primero esto de andar caminando sin marcas es muy miren una monedilla va a ser un 50 centavos así pitando el 1235 otro otro Guadalupe Victoria 20 pesos Guadalupe Victoria es la segunda no sigue mucho esta monedita bueno amigos si sale la fechita igual ahí les pongo la la descripción la foto no creo no son monedas comunes estas las que salen igual yo nada más les pongo ahí la pura fecha sale vamos a seguirle ahorita sale otra vámonos pues ya llegamos a la zona donde quería llegar no salió nada nomás salió el sol y me dio este muchísimo calor y me regresé a la zona arbolada la verdad esto pita muy bonito aunque a mi gusto un poquito abajo vamos a hacerle la la prueba del barrido de la patada ah ya lo vi ya lo vi olvidenlo de medicamento basura ahorita va bonito vámonos pita feo pero así pitando feo han salido cosas bonitas no va a pitar eso estoy seguro porque así me lo marcaba más o menos por fondo digamos que les gusta 10 centímetros 15 centímetros vamos a quitarle la capa de aquí arriba para ya poderle meter el talacho con más confianza creo que no le atinamos no a ver déjenme centrarla bien y ahorita la sigo grabando si es que tengo razón debe de estar no 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 pues supuestamente ahí está abajo pero no ha pitado el pointer si está profundo yo decía que 10 centímetros no ya pasamos los 10 centímetros fácil a ver que nos dio tres cargaritas yo creo que si está ahí abajo ya debe de pitar ya pito que nos dio ya me espine a ver ya está ahí abajo déjenme poner la otra cámara ahora sí ahora sí qué es eso qué es eso escoria escoria un botonzote amigos vean nomás qué chulada de botón pensé que iba a ser una macuca amigos se los prometo que pensé que iba a ser una macuca vean nomás qué botonzote chulada chulada bueno ya sale otro hallazgo amigos poquito profundo pero bueno sale el pointer completo casi casi 20 centímetros así estaba profundito bueno amigos pues ya tenemos otro hallazgo bonito no está grabado no, no está grabado pero está chulo el botonzote vámonos no más toda la cantidad de tierra que salió vámonos al pasito igual ahorita sale la más perrona digo porque está esta perrona pero a lo mejor sale ahorita otra más perrona vámonos la gusticidad vamos a echar vamos a echar lonchecito ya se ya se falta el angustiante ya quiere cerveza se repite ya está con los plata pues ya no pues ya todos traemos plata tiene que salir otra pesa más pero la gente ya todos plata o sea la familia es súper lindo si la neta si que chido que todos platita es súper lindo y ahora los cuatro y ahora los cuatro por eso ya está increíble 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 también dos días increíble espera perdón vamos a echarnos un sanduichito con nuestro chilito serrano y nuestra coquita bien fría porque está frita ahorita lo visto que se vio el sol hijo de esos mangos como se puede sentir la humedad y el calorón y el regacho ese modo donde plato bien arriba que por ningún lado o qué a de las Cabinetas esas yo seleko borrando tropas y g ahorita le marco yo en los surcos en los sembrados que rico, que rico vamos al segundo round nomás terminamos lonchecito el chile estoy tosiendo por el chile amigos digo por el serranito que me caló en la garganta si no como sería la tos por el chile no me acaso amigos, estoy desvariando vamonos basta 52 y 2 más 1 del 53 la parrón es la del 42 ah, la del 42, verdad te dije que era del 42 bueno, bueno, ahora quería ser de emoción y todo miren que bonito está esta Josefota chamacones de 1953 vamos a ver acá el Miguelón que sacó miren ya sacó el Miguelón es el rey de los botones gigantes y ahora no lo rompiste amigo no me tienes nada de fe tú tú le vas a sacar atrás nada más porque rompió uno una vez ven nada más amigos wow qué bonito botón profundo, muy profundo 20 centímetros felicidades y pues la Josefa la Josefa del amor bien concertadita del 53 otra monedita actual otra monedita actual yo creo que estas son 50 centavos superficial sin escarbar otra más estos son 20 20 centavos 20 centavotas vámonos 1221 fijo tono muy bajo bueno, no tan bajo pero sí está bajo ay, en 21 bueno, ni hablar ni hablar vámonos bien amigos ya sacó algo el Tony una cruz nada un dedal un dedal bien bonito enterito 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 no botón te digo te lo voy a enseñar un botoncito un pequeño botón yo creo que lo marcó el perrón hasta eso no, fíjate no, lo marcó estaba muy profundo estaba con más de 20 centímetros oh, qué chido esto es para mi dedito enterito qué va enterito qué chido muchas corcholatas a ver botones ese tiene un poquito pero miren lo bueno es que todos estamos sacando cositas órale qué va qué te salió amigo el botón se lo está enseñando el botón ah, el chingón el grandote y el dedal mira, está bien coqueto sí, mira está bien chiquitito y bien perrón y enterito qué va qué va qué va más botoncitos a ver este apenas para mí abordar abordar tu cruz vamos a darle a ver amigos es una de las últimas marquitas porque ya andamos cansados la verdad esto de no sacar marcas o de no tener tantas marcas es muy cansado un 11.25 hace rato sí me está dando el 12.25 vamos a escarbarle poquito pensé que iba a ser basura pero no sigue sonando 12.25 vamos a ver qué sorpresita nos tiene un 12.25 esta vez esta cosa de basura la boté con el pie pensé que iba a ser eso pero bueno esperemos que sea nuestro hallazgo perrón nuestro último de los últimos hallazgos vamos a ver qué vamos a encontrar aquí la numeración la verdad no me gusta mucho el tono sí el tono sí me hace bonito ya traigo la mano bien dolorida pero no del pico sino del detector de tantas horas no le atine no le atine amigos o ya salió una balita una bala sí salió 22 una balita de 22 vámonos una marca muy fea es algo de hierro algo ferroso un cuchillito una navajita un cuchillo cuántos años tendrá enterrado este cuchillito ahí creo que ya sacaron algo escuché que gritaron Gabo se me hace que ya se graciaron con otra pieza vámonos amigos vámonos a ver amigos yo creo que con esta nos vamos a despedir la verdad sí ando muy cansado hace rato Tony también ya se quería ir el bander no por obvias razones tengo esta marquita aquí pegada a esto la verdad no sé si sea buena o no vamos a sacarla bueno primero vamos a hacerle la prueba de ah miren es una lámina no puede ser ay amigos necesito encontrar su última marca perrón esto no esto no es déjenme le tarqueo un poquito más antes de irme vámonos a la camioneta porque ya estamos sacando cualquier metal cualquier cosa no sé que sea esto la verdad no sé si sea un coscojo que no creo o eran de las cucharitas está roto de aquí pero ya me están hablando que ya se quieren ir a las cheves así que creo que quieren ir a otro punto amigos son bien aferrados ahorita les platicamos vámonos amigos yo ya no quiero más pero estos desgraciados me quieren llevar a otro punto la morición no es igual que el bander yo era el bander muy contentito a la jir 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 jar 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 jir 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 pero la vez pasada en este momento están viendo una foto del bander de la vez pasada casi estaba destruido estaba en modo momia muy muy bonito pero bueno por lo pronto la degustación la agusticidad salud 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 felicidad felicidad salud para todos salud para todos salud ay amigos no me despido déjenme ver que quieren hacer estos desgraciados y ahorita les platico ahorita nos vemos amigos pues estos langusientos me trajeron a otro lugar y me compro más cerveza y pues tuve que venir me convencieron yo no se si voy a detectar ando bien cansado ah si vamos a darle un ratillo un rato vamos a darle un aprovechar este día hermoso nublado si la neta si esta bien nubladito esta bien bien a todo dar y tenemos suerte los cuatro andamos plateados entonces vamos a ver si tenemos suerte otra vez así que vamos a seguirle amigos vamonos a ver amigos pues si nos animamos a detectar otro ratito ya no traigo la gopro del pecho pero la verdad ya me iba la camioneta es impresionante la cantidad de escoria que está en este lugar muchas marcas esta pita bonito pero lamentablemente la escoria pita bonito yo no traigo la gopro del pecho entonces nada más que es con la con la que ponemos en el piso pero bueno igual ya saben que siempre nos pueden sorprender las marcas la marca va muy superficial un tono muy arriba y lamentablemente es un pedazote de escoria vean esto vean esto bueno vámonos amigos vámonos dos o tres marquitas y fuga otra marquita igual de de escoria bueno ojalá y me equivoque pero escuchen nada más eso con un tono de 1138 1539 brinconcilla la marca pero son tonos que no se pueden dejar amigos no se pueden dejar estos tonos aunque ya sabemos que es un 99% de posibilidades en esta zona que tenga escoria o que sea más bien escoria bueno y nos cambiamos de ubicación amigos llegamos a una zona que ya es conocida por por nosotros y este aquí sacamos una columnaria y sacamos una macuca y ya está tapizado de hoyos de hoyos sin sin este sin sin tapar y eso me llena de tristeza porque el fin de semana vinieron unos compañeros y esperemos que no hayan sido ellos los que dejaron tanto hoyo destapado la mina la mina amigos un pitán precioso pero bueno es parte del show vámonos amigos ya no salió nada para mí empezó a llover ya nos refugiamos aquí en la camioneta pero mira nomás el Gabo con lo que regresó fichita de hacienda dice su caritas perdón perdón no es cierto no es cierto el envidioso que va felicidades mi Gabo gracias gracias amigos pues ya ya este vámonos porque ya llegó la lluvia la lluvia y no creo que se quite bueno quién sabe pero yo ya estoy cansado la verdad se me cansó mucho el brazo por la cuestión de que no hay pocas marcas en el lugar donde estábamos y la verdad es muy muy cansado salud a ver si no se nos ahoga como el otro día no ya no es que la otra estaba más espumosa ahí saludos se nos está ahogando amigos bueno amigos pues nos retiramos nos vamos esto fue lo que salió y no siempre andamos no siempre andamos de suerte con plata todos pero no siempre andamos de suerte como ven ahora si plata todos ahora si los plateados los brazos de plata bueno amigos nos vemos por este chido ya saben si se portan muy 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 mal nos invitan vamos amigos va a haber tacos va a haber tacos porque va mucha plata tacos chéves y cariño esas roce saludo ARLY SHOVER SHOVER yoga ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!